Hora 21 a 9 minutos. Temperatura 21 grados. Los hospitales son instituciones públicas al servicio de la comunidad. Allí hay médicos, profesionales especializados, enfermeras, instrumental moderno que están para proteger nuestra salud. Pero todos tenemos la obligación y el deber de controlar periódicamente nuestra salud y la de nuestros hijos. La salud es un bien que se debe cuidar todos los días. Un control médico adecuado y continuo permite evitar enfermedades a tiempo. Usted tiene recursos para lograrlo. Úselos. Si no los tiene, exíjalos. Defienda con responsabilidad su salud y la de los suyos. Y es bien frescolares. Es todo frescura, amigo. Por eso se toman tanto los yogures La Serenísima. Hechos con la mejor leche argentina y tecnología comparable a la mejor del mundo. ¡Sí, señor! ¡Qué yogur! Aquí está la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja. Y está también la vieja La Rioja precolombina. Y la hispánica. Y la que vuela hacia el futuro. Sí, La Rioja. Sí, es La Rioja. Allá vamos este martes a las 21 por Canal 13. ¿Hacia dónde van los adolescentes? ¿Por qué no se lee? ¿El sexo es tabú? Para crecer. Temas para padres e hijos. Conduce Canela. Lunes a viernes a las 16 en Canal 13. La recor- La recor- La recor- Diseño, fortaleza y eficiencia. Nuevas pick-ups Ford. F-100, F-150 y F-250. Raza fuerte. Dice mi auto, si esa trompita es importada. Mmm, un poco brillante. Un poco brillante. Mirá, el lavalustre Grand Prix. Un poco en el balde. A ver. ¡Uh, cómo lustra! Nos lavamos y lustramos todo. Y sin enjuagar, le pasamos una franelita. Ahora lo lustramos bien. Y listo. Oh, dice mi auto que... Dígale que Grand Prix. Lavalustre será líquida y crema. La línea Grand Prix de Ceras Johnson. Cancia, sos vos, porque para cantar tenés la voz, porque para bailar solo tenés que dejar tus pies volar. Cancia, sos vos, porque cuando querés se inventa el amor por primera vez. Cancia, sos vos, Cancia, sos vos, porque el mundo es chico para contener tus ganas de ser. Cancia, sos vos, Cancia, sos vos. Toshiba, aire acondicionado, solo le pide 6 centímetros a su pared. Para instalar adentro la unidad climatizadora extra chata. Y afuera, un silencioso compresor rotativo. Toshiba, aire acondicionado con control programable y 3 años de garantía. Para disfrutar el clima exacto, solo le pide esto a su pared. Toshiba, la potencia del Japón. No pague de más. En Garbarino, cuesta menos. Joven argentino, si tienes entre 16 y 22 años y ciclo básico aprobado, ingresa en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Los estudios son gratuitos y egresará como oficial adjutor, título de bachiller nacional y servicio militar cumplido. Informes en Avenida 44, número 2000, La Plata. Suba a Ford. Suba a Ford, suba a Ford, con plan óvalo, suba a Ford. Suba a Ford, con plan óvalo, hable con un concesionario Ford. A 21 a 35 minutos, temperatura 20 grados. Tenemos una forma de entendernos, que es nuestra y no se puede imitar. Recorremos los caminos de la vida, construyendo cada día algo mejor. Somos como somos, tenemos cosas en común. Son esas cosas, sólo nuestras, que no se pueden reemplazar. Tenemos una forma de entendernos, de ser, de compartir y de sentir. Es esa nuestra forma de vivir. Somos como somos. Ser Falcón, la virtud irreemplazable. Señora, ¿sabe cómo se está comiendo el cottage? Solo, o con ensalada de frutas, con duraznos al natural, o con puré de manzanas. Cotech Mendenet. Si no lo come así, es porque estaba viendo otro canal. Ceremonia Secreta. La historia de una mujer que debió callar un extraño pacto con el destino. Ceremonia Secreta. La gran obra de Marco Denebi, en una de las más grandes realizaciones de Canal 13. Susana Campos, María del Carmen Valenzuela, Arturo Puig, Flora Steinberg, Nelly Prono y un gran elenco. Ceremonia Secreta. Hoy a las 22, en el mundo del espectáculo del Canal 13. Si tu pelo es graso, lo que menos necesita es un enjuague cremoso. Basta de promesas. Para vos, Vela Creo. Vela Balsam Transparente. El primer enjuague líquido, sin ingredientes cremosos, que restaura y desenreda tu pelo, sin recargarlo. Vela Balsam Transparente. Hace por tu cabello graso, lo que no puede hacer ningún enjuague cremoso. El arroz. La gran base de toda la comida, que nunca debe pegarse ni pasarse. Siempre es perfecto. Recordad, arroz gallo holo, el de la gaja amarilla. Brown presenta, la nueva manera de freír. Freidora eléctrica Brown. Sin salpicar, sin humo y sin olor, prepare rápidamente papas fritas, buñuelos de manzana, empanadas. El aceite no se quema porque tiene la temperatura justa. Freidora eléctrica Brown. La nueva manera de freír. Así como vos querés, crema de enjuague sedal desenreda tu pelo y lo deja fácil de peinar, devolviéndole toda su belleza natural, su brillo y suavidad. Crema de enjuague sedal hace lo que una crema de enjuague debe hacer. Suba a Ford. Suba a Ford. Suba a Ford. Con planóvalo, suba a Ford. Suba a Ford con planóvalo. Hable con un concesionario Ford. El futuro quiere despertar. El futuro despierta ya. Lo pasado pisado. El futuro. Atomic. Vibrante. Atomic. Apasionante. Informal. Genial. Lo pasado pisado. Con Atomic Choker. El futuro despierta ya. Atomic. 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 Atomic Choker. Lo pasado pisado con Atomic Choker. Atomic Choker. Secador modelador Lady Brown. Con muchos accesorios y fase fría. Porque después de modelar al calor, un toque de aire frío, fija el peinado por más tiempo. Secador modelador Lady Brown con fase fría. Toshiba. Aire acondicionado. Solo le pide 6 centímetros a su pared. Para instalar adentro la unidad climatizadora extra chata. Y afuera, un silencioso compresor rotativo. Toshiba. Aire acondicionado con control programable y 3 años de garantía. Para disfrutar el clima exacto, solo le pide esto a su pared. Toshiba. La potencia del Japón. Adquiéralo en Ciudad Frávega. Es hora de ocuparse seriamente de su saludo. La Alsec dispone de un lugar para usted en sus grupos para dejar de fumar. Es hora de ocuparse seriamente de su saludo.